Pues venga, de una vez De una vez, cabrón Ah, no, no, no De una vez, cabrón De una vez, así, pum, 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 pum ¡Te voy a terminar! ¡Venga! Muere, muere, muere ¿Qué dice aquí? No tengo ni idea de cómo funciona esta cosa Pero lo importante es que todavía estamos vivos Esto lo desarrolló Luis Cera, ¿no? Pobrecito Luis, ojalá hubiera llegado hasta acá Me hubiera agradado que llegara hasta acá el pinche Luisito Cera ¿Pero no llegó? Muy bien Qué bueno, porque nos falta un chingo Un chingo en la escopeta También nos falta mucha salud Yo sí vi la novela de Esmeralda Dice, pinche vieja, era ciega y tenía mejor maquillaje Que yo ¡Ay, mi amor! Cómo me enloqueces Cómo te lo hagas No Pues venga Vamos ¿Cómo estás, nene? Bueno Ya no tengo tesoros Perdón, perdón por salirme así Pero ya no hay tesoros aquí No mames Estamos rescatos de tesoros en la última parte Bueno Bueno ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? No hay suficiente dinero, amigo No hay suficiente dinero Hay que vender este cartucho de escopeta Necesitamos dos mil ¿Es todo? He 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 Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? He 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 Gracias He 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 Mucha pinche arroja Esta es la última vez que nos vemos Mi querido bojonero Mi querido bojonero Y te voy a regalar algo Ah, no es cierto, güey No es cierto, cabrón Tú tranquilo, mi nene Ahorita revives Algo no es cierto, cabrón Estás aquí Ada Y si lo mataste de verdad O regresan a Avengers 4 No es cierto, cabrón No es cierto, cabrón No es cierto, cabrón The American Prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. ¡Mames! ¡Ay! Esa pinche salitoria está evolucionada, cabrón. Este cuate tiene un problema de lombrices que está cañón. ¡Emergencia bloqueando el montacargas! Y bueno, mi gente, aquí aparecemos en este último episodio de lo que vienen siendo Presidents Evils 4. Espero que... Ojalá ya estén bastante... Que les haya gustado esta... Esta campaña. Yo la verdad es que le estoy insultando demasiado. Y es... es un gusto haber agarrado fama. Porque ahorita ya soy muy famoso. Y bueno, realmente... Este jefe no es nada difícil. Nada difícil, de hecho es uno de los juegos más decepcionantes de la historia de los videojuegos. Porque realmente... El Saddler no tiene gran... Gran ciencia, eh. El Sarazar, de hecho, nos dio más broncas. Pero quien sabe, ¿verdad? Tal vez ahorita estoy diciendo yo... Muchas burradas y termino... Termino cajeteándola. Muy bien, León. Lo hiciste... Lo hiciste perfectamente, maravillosamente. O si es, FedeTuto. Somos cabrones. Hemos llegado hasta este momento y con un chingo de salud. Salud que probablemente no valdrá un pito. Porque a lo mejor... A lo mejor si nos vencia de... De un guamazo. Quién sabe. Le voy a tirar todo. Todo lo que tengo. Órale, perra. Todo, todo lo que tengo. A huevo, a huevo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mejor. Seguramente eso lo debilitará, ¿verdad, FedeTuto? No, no, FedeTuto. Mamá, ¿qué andas haciendo? La verdad es que no van. ¡Yo digo que sí! Ah, cabrón. No pusista, cabrón. Este, 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 este. ¿Por qué te quise agarrar granadas? Y aventárselas al hijo de su madre. ¿Por qué no vas a...? ¡Ah, caray! Este cuate no se anda con tonteras, eh. Vaya, vaya. Aquí, de lejitos, le vamos a dar unos cuantos snipersazos. Y una vez que lo hemos logrado, ahora sí, proseguimos. ¡Qué caray! Usbun Sadler no, no quiere animarse a pelear de este lado. Claro, cobarde como él solo, ¿verdad? Aquí es cuando te das cuenta que es puro pájaro nalgón. Dicen por aquí en los comentarios... Ese es Monsatler, hermano. No, no es nada, dicen. Pero que en la verdad es medio en pesadilla. ¡La madre este cabrón! ¡Qué pedo, pinche puñal! Está bueno, está bueno, voy para allá, voy para allá. Ahí está. Ya se animó. Así es, Fedelobo, solo es cosa de paciencia. No, 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 no. Cuchillito, cuchillito, cuchillito. Yo creo que ya va 100 horas, ¿no? De que nos manden el Rocket Launcher. Hay que estar, eh, para lo que no han pasado este postfight. El truco es esperar a Ada. Ada Bond, Ada Bond. Efectivamente, Ada Bond. Tranquilo, tranquilo. Ay, qué pedo, pinche puñal. No, no, no. Cuchillito, cochillito, cochillito. Ay, ya me mató. ¿A poco el león aguanta esos madrasos? Ah, espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo, pendeja? Madre santa. Ya no sé qué hacer. Ah, sí, aquí tengo esta armadita. Pero no va a servir de nada. Ay, diosito, diosito. Diosito, diosito. Y se cae diosico, ¿no? ¡Loy! Cámara, pues que nos ayude Ada Wong. O ya de Pervis, Jacobo Wong. Es un youtuber, por si no ubican. ¡Oh, hijo de su picho, madre! ¡Me van a correr! ¡Oh, mumis! Me cagué, eh. Parece que Sadler nos está más... causando más batalla de lo normal. de un modo profesional que nos está... que nos está tasajeando. Pero no se preocupen. A mí me gustaría que ya apareciera. Ya apareció, por fin. Sí, no pasaba nada. Si venías antes, eh, mi amiga. Hijo de su picho. ¡Corre! Oye, no me lo pudiste haber aventado del otro lado. ¡Oh, ojo! Quiero hacernos mucho impedido. Bueno, aquí viene el dilema de la vida, gente. ¿Cómo chingarles? Bueno, a ver, aguántenme. Espérame, Sadler. Voy a acomodar todo. Y Sadler así de... Sí, sí, con confianza, eh. Estamos luchando, pero... Pero con confianza te acomoda, León. ¡Ah, chido, güey! Eres a toda madre. Ahorita ahí voy, eh. Ahorita ahí voy. Ahorita ahí voy. ¡Ojo, ya! Y te salen así de puta madre. Apurale, cabrón. ¡Ya voy! Ahí voy, Sadler ya. No seas putito No seas putito ¿Quieres que vaya para allá? Bueno, no Vamos pues Ya, ya, ya Creo que no funciona El espándalo, el body ¡Corre! ¡Ah, caray! Eso sí está fuerte Eso sí Ahí yo sí digo que León sí le sufre Sí le sufre No te preocupes, León ¡Hija de su teléfono! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah mira, de este otro lado también tenemos una palanca ¡Qué penteje! ¡Ya valió camote! Pues bueno gente, aquí me despido con este último disparo Fue un placer haber estado con todos ustedes ¡Ay, motherfucker! ¡Ay, motherfucker! ¡Ay no! 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 a mi isla de la oficina también. Ella realmente lo apuntó. Aquí, separe. Debería que pase. Te veo alrededor. Aquí, separe. ¡Cállate! Muy linda. No voy a gastar nada porque matamos al bujonero. ¡Pinche hada! ¡Oh, mi hada! Tal vez pudimos levelear el pinche este... Las armas, pero... ¿Ahora le di esa huevita? ¡Córrele, nena! ¡No pasa nada! Ya no tengo nada de armas. ¡Ah, sí tengo! Pero no, ya no voy a usar. ¡Córrele! ¡Corre! Si no te va a violar la naturaleza. ¡Ven, nena! Bueno, gente, regreso nada más para... cochear esta última parte al fedelón. Ya no estoy jugando yo. Así que probablemente... pierda varias veces. Sí, aquí el único elemento que nos queda... es el objeto claro. Vamos a dar la llave de la moto acuática. Cariño, ja. Ese pinche... Ese pinche león como es. Como esas altacumas, me cae. Como esas altacumas. Yo no sería así. Bueno, si fuera Ashley, a lo mejor sí. Lo que pasa es que yo tengo 16 añitos, gente. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Pero, por favor! ¡Está detrás de nosotros! ¡Lo sé! ¡Para que salga! Así es, en esta parte hay que acelerar a fondo. Porque si no... nos lleva el pinche chamoco. Efectivamente, mi querido Leon es Kennedy. Sí. O no, es Kennedy. Ja, ja. Ahora sí, gente. Yo me voy despidiendo. Esperando verlos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Bye. ¿Qué? ¡Azhtoy! ¡Azhtoy! ¿Dónde vas? ¿Dónde estáis? ¡Leon! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! Parece una idea genial. ¡Misión cumplida! ¿Verdad, Leon? No bastante. Tengo que llevarte a casa seguro. Entonces, ¿estás bajar a mi casa? ¿Cómo podemos hacer un trabajo de trabajo? Perdón. De alguna forma sabía que lo digas. Pero no en suerte, ¿sabes? Entonces, ¿quién fue esa mujer, de todos modos? ¿Por qué le preguntaste? ¡Vamos, me diga! Ella es como parte de mí, que no puedo dejar. Vámonos, dejámoslo en eso. Ya llevamos como cinco veces que la acabo así, pues vaya, en el internet. Antes de esto yo la había acabado más veces, obviamente, en mi casita, pero siempre es un placer jugar Resident Evil. Muchas gracias, saludos aquí con que vine por primera vez. Muchas gracias a la gente de YouTube, gracias a la gente de Twitch, gracias a la gente de YouTube por ser pacientes y soportar videos tan largos. La verdad es que son gente que también no quiero dejar de lado, por falta de tiempo yo subo los videitos así. Pero, pues vaya, agradezco mucho la paciencia que ustedes tienen conmigo y que sigan consumiendo el contenido del Fede Gámez. Muchas gracias también al Fede Tutos, que nos ayudó en esta campaña épica y pues espero que nos acompañe en otra emisión. El buen Fede Tutos ya tiene lo suficiente para irse al Evo, a lo mejor se ausenta un par de días para estar entrenando o irse al Evo. Pero, este, yo creo que sí regresa. Ok, gente, muchas gracias gente de YouTube. Bye.